Televisa presenta Oye Tapioca, he visto que todos me dicen que te diga Que no te des una idea falsa No todos te aman Sino más bien te odian Y yo de, es verdad, tenemos que ya decirles la verdad La Coca Loca y la Pepsi ¿Cuál es mejor? Y yo les diré que la Coca-Cola es del mal Vean su etiqueta Danle la vuelta y van a encontrar una frase que dice Aló, Diabol Que en latín significa Hola, Diablo Créanme O sea, ni siquiera voy a ir a buscarlo en latín Realmente significa eso Créanme en mí, yo soy la verdad La verdad que les digo Por eso Virus51 tiene la V Que significa verdad Y ya me... En cambio, la Pepsi tiene Is Dead Hablamos del Dead Que conocemos todos, chicos Él era una persona Que estaba así Y después tomó Pepsi Y terminó así O sea, ¿qué más pruebas necesitan? ¿Qué más pruebas necesitan, chicos? Ustedes pongan ahí Hashtag Team Pepsi Sí, ya abajo el Diablo Abajo Musan Musan Está con él Diablo 0 0, chicos Ustedes Viva Cristo Rey Abajo El Diablus Maximus El... No, no, no Nada, chicos Eso ha sido todo Y pásenselo Y pásenselo a los que son Team Coca Y díganle Que se cambien, chicos Que se cambien Díganles Que... 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 Y perdieron Que valieron queso Se despide Tapioca Aguas Locas Para terminar Vamos a poner los testimonios De algunos personajes Para que vean Que... Que... Que opinan Acerca de... De la Coca Y la Pepsi Hola, soy Shaggy Y yo le voy a la Team Pepsi ¿Verdad que sí, Scooby? A huevo que sí, Shaggy Oye, Mickey ¿Qué opinamos de la Pepsi? ¡Ajá! ¡Nosotros somos Team Pepsi! Hola, soy Stitch Y Ohana significa A huevo La Pepsi es mejor Puto ¡Nosotros somos Team Pepsi!